quiero anunciarles que vamos a proponer al Grupo Parlamentario Socialista un compromiso y es asumir el código ético del partido en su funcionamiento. Un código ético con las siguientes medidas. La primera, la renuncia por parte de los parlamentarios socialistas al ejercicio profesional de actividades privadas y que en todo caso garantice que aquellas que eventualmente puedan ser autorizadas no reportarán al representante ningún tipo de asignación económica o retribución. La segunda, la publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios, sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos y sus retribuciones. La tercera, la prohibición de la concesión de indulto en delitos vinculados a los supuestos casos de corrupción política y violencia de género. La cuarta, elevar la exigencia del régimen de incompatibilidades para que mejore el formato de la declaración de bienes y de patrimonio, de los funcionarios y de los cargos públicos, así como la obligación de comunicar las variaciones que se produzcan en las mismas durante el mandato y en todo caso al inicio y al fin del mismo. Y la quinta, impedir la concurrencia en una candidatura electoral o en su caso obligar a cesar a quien ostenta un cargo de representativo cuando se abra juicio oral contra ellos por delitos vinculados con la corrupción política. Medidas, amigos y amigas, de transparencia y regeneración que tenemos la intención de extender a toda la Cámara en la futura modificación del reglamento.